Para vender en Etsy hay que estar dado de alta como autónomo, ¿verdad? Tengo otro vídeo también hablando sobre eso Si quieres, pásate también por el vídeo y échale un vistazo Pero resumiendo, sí Hay que estar dado de alta Esto es así España no reconoce que si vende, no entiende Hacienda no le cuentes tu vida de que ganas 10 euros o de que ganas 10.000 Le da igual Si tú estás ejerciendo una actividad comercial Y estás recibiendo ingresos, ¿cómo se dice? Reiterado, digamos como todos los meses Que estás recibiendo un ingreso todos los meses Pues eso se considera actividad Y hay que declararla, punto Ya luego el que quiera, pues bueno, escaquearse Sí, hombre, obviamente Si estás recibiendo y estás ganando todos los meses Muy poquito dinero, pues hombre, no te van a pillar seguramente No creo, no creo que ocurra nada Pero eso ya es un poco jugártela, no lo sé De todas formas, yo con este tema Que vaya todo el mundo a su gestor o a una gestoría y que se informe Y ya ellos os van a informar mucho mejor que yo Yo en su día ya lo hice, me fui a mi gestor, me informé Y me dijo que Por lo que nadie queremos escuchar Que hay que quedarse de alta Ya está Al final te has tenido que hacer autónoma por las condiciones que puso Etsy Muchas gracias de antemano Sí, claro Bueno, no por las condiciones que te pone Etsy O sea, te tienes que hacer autónoma por Hacienda No por Etsy realmente Pero es verdad que Etsy Pues Te da el toque Etsy avisa Porque es su obligación Y en el vídeo en el que hablo de esto Sobre los autónomos Pues lo explico Que yo entiendo perfectamente Que Etsy tiene una obligación como plataforma De que la gente que está ahí dentro vendiendo Haga las cosas bien Y que tributen Y que declaren Y que hagan las cosas Pues con la ley Con la ley de su país Entonces Claro Sí cuando ve que hay gente Que hay usuarios En el que no Que no tienen completo Lo del número fiscal Porque tienes que Hay un campo en Etsy Donde tienes que rellenar Tu número fiscal Y poner tu número fiscal Te dice que Ese campo tienes que Tienes que rellenarlo Y que corres el riesgo De que Te puedan cerrar la cuenta Si no Si ellos detectan Pues que no Que no estás cumpliendo con las normas Tengo también un vídeo Súper interesante Hablando sobre Que es más Que está Viene más adelante Lo tengo ya grabado Que es más interesante Si una página web propia O vender en Etsy Y bueno El tema de las condiciones Que te pone Etsy El tema de Tener que seguir unas normas Es siempre un poco riego Porque Al fin y al cabo Tú estás ahí Es tu tienda Pero no es tuya Luego tú tienes que hacer Lo que te dice Etsy En realidad Entonces Eso es un Handicap Bastante Bastante chungo Así que sí El tema del autónomo De verdad Es un Es un coñazo Yo lo entiendo A mí el tema de autónomo Me frena mucho Porque aún estoy estudiando Y no tengo ingresos fijos Como para afrontarlo Pero estoy en ello Esa es la de muchísima gente Es que claro Es una locura Es que es una locura Es que Como a un pequeño emprendedor Un pequeño empresario A una persona Que está empezando un negocio Le puedes pedir Que empiece a afrontar Una cuota fija Todos los meses Y no una cuota pequeña Una cuota Pues oye Que todo el mundo No puede afrontar De primera Porque los ingresos Son cero Entonces Es que es de locos Es de locos Es de locos Pero Esa es la de todo Ese problema Lo tiene todos los autónomos Y todo el mundo Que empieza Y todo emprendedor Tiene ese problema Que se tiene que dar de alta Y Y no sabes Ni cuánto vas a vender No Al principio No tienes ventas Porque es lo normal Cuando alguien empieza Pues lo normal Es tener cero ventas Acabas de ver Un extracto de directo Del canal Así que no olvides Suscribirte Si no quieres perderte nada Dale a la campanita Para que te llegue notificación Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias Adiós Ade ¡Suscríbete!